Vamos a analizar, empezar con la parábola, que es la más sencilla de todas, cuyas ecuaciones, las ecuaciones de las parábolas ustedes han visto, es la típica función de segundo grado, o función cuadrática. La parábola cuando tiene el eje vertical, vamos a suponer que tiene esta forma. Su ecuación es el tipo I igual a A por X cuadrado. Esto es conocido, ya o debiera ser conocido por todos ustedes. Ahora, acá aparece una nueva definición de lo que es una parábola. La parábola se define con una recta llamada directriz, no generatriz, generatriz era esta. Acá hay una recta directriz, que la vamos a llamar L, y un punto que se llama foco. Esos son los elementos básicos. Con una recta y un punto exterior, en realidad con cualquier recta y un punto exterior, yo puedo definir una parábola de la siguiente manera. Es el conjunto de todos los puntos P, de coordenadas XY, que están a una misma distancia de un punto fijo llamado foco, y de una recta fija, llamada directriz. O sea que, la distancia del punto al foco, es igual a la distancia del punto a la directriz. Si yo, vamos a decirlo así, paso esto dividiendo acá, la distancia del punto al foco, y la distancia del punto a la directriz. Si hago este cociente, obviamente me va a dar uno, y esto es lo que se llama la excentricidad de la parábola. Es la relación entre la distancia del punto al foco, y del punto a la directriz. Si yo cambio este valor, dejo de tener una parábola, paso a tener otra cosa. ¿Si? Muy bien. Esto es lo que llamamos el vértice. Hasta acá lo hemos visto más de una vez. En este caso está en el origen de coordenadas. La distancia del foco al vértice se llama distancia focal C. Prácticamente todas las cónicas tienen una distancia focal. Esta distancia, obviamente, es la misma. ¿Si? ¿Y qué tiene que ver esto con aquello y con esto? ¿Si? Bueno, vamos a ver eso ahora. Yo voy a plantearme acá un plano paralelo a la generatriz. Y voy a decir, voy a intersecar con ese plano, voy a cortar la superficie cónica. Dijimos que de ahí se obtenía una curva, así, que era nuestra parábola. Sobre eso tendría que aprender a ver yo el eje Y y el eje X. Miren, el eje Y está sobre el plano, así, perpendicular en este punto al eje X. Ahora, se ve eso, más abajo. ¿Si? Muy bien, este era el eje X y el eje Y. Vamos a despedirnos de los marcadores azules que no nos ha sido de utilidad jamás, así que nos deshacemos de ellos. Esta es la curva que tenemos nosotros acá. Si quiero completar, dibujar un poquito mejor el plano, ahí lo ponemos. Muy bien. Esa curva es esta. ¿Si? Ahora, en realidad yo no necesito esta interpretación. Yo me voy a guiar por esto. ¿Si? Lo que podemos plantear es lo siguiente. que Y es igual a 1 sobre 4C por X cuadrado. Este coeficiente A que habíamos visto en la ecuación de la función de segundo grado, A por X cuadrado más B por X más C. Este A es este mismo. equivale a 1 sobre 4 veces la distancia focal. ¿Si? Si yo quiero plantear eso, ¿cómo encuentro esta relación? Bueno, parto de acá. Fíjense, yo voy a plantear que la distancia del punto este al foco es igual a la distancia del punto a la directriz L. Obviamente, este punto que también pertenece al vértice, está a la misma distancia de los dos y ese valor es C. Voy a hacer este planteo, ¿eh? Distancia del punto al foco. Me queda la distancia entre dos puntos, ¿eh? raíz cuadrada de X menos la X del foco, en este caso 0, al cuadrado más la Y del punto menos la Y del foco. Esta es la fórmula de distancia entre dos puntos. Y eso debe ser igual a la distancia entre el punto y la directriz, que es C, el valor absoluto por ahora, más Y. C más Y. Directamente así. En este caso C es positivo, C es mayor que 0. Aunque acá lo esté midiendo para abajo, a mí me interesa este. Si yo resuelvo eso, me va a quedar, elevo ambos miembros al cuadrado y me queda X al cuadrado, que es X menos 0, más Y menos C al cuadrado. Aplico el cuadrado a un binomio, elevo esto al cuadrado, esto es igual a C más Y. Acá me apuré, ¿no? Porque dije, elevo todo al cuadrado. Al elevar la raíz al cuadrado, se me va la raíz con el cuadrado, y me queda el cuadrado acá. Si lo quieren ver más al estilo secundario, paso la raíz cuadrada como un cuadrado. Y ahora voy a desarrollar esto. Me queda X al cuadrado, más Y al cuadrado. El cuadrado en binomio es el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa musiquita, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más vale que les empiece a sonar. ¿Por qué? Porque en casi todos los ejercicios nos vamos a ver obligados a usar esta expresión. Sobre todo cuando hablemos de completar cuadrados. Bueno, ahora veo que hay elementos de ambos miembros. Los saco, cancelo este Y cuadrado con este, C cuadrado con C, y ¿qué me queda? Fíjense, si despejo X cuadrado de acá, tengo, esto lo paso sumando, 2C por Y, más 2C por Y, despejo la Y, y me queda 1 sobre 4C por X cuadrado, que es esta fórmula. O esta. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Si C es negativo, si C es negativo, la parábola va a ser así. Bueno, también tenemos parábolas con eje horizontal. Yo puedo tener esto, con el foco acá, esta distancia focal y la directriz ahí. Y esto es mi eje X y mi eje Y. Alguien podría decirme tranquilamente que esto no es una función. Y es cierto, Y no es función de X, porque para un valor de X tengo dos valores de Y. Pero es una ecuación de un lugar geométrico, que es una parábola de eje horizontal. ¿Sí? Que pasa por el origen, que tiene como vértice el origen. Esto tiene una ecuación análoga a esta, que seguramente ya la han visto. Que es X, 1 sobre 4C por Y cuadrado. Cuando la Y está en cuadrado, el eje es horizontal. ¿Sí? Muy bien. Bueno. ¿Qué pasa si la parábola no está con el vértice en el origen? Si yo tengo mi parábola con el vértice, voy a volver a la parábola más tradicional, con el eje vertical, esto es el vértice, coordenadas H y K. Bueno. Esto se puede plantear con una ecuación de este tipo, haciendo un desplazamiento. No lo voy a hacer ahora, para no alargarlo mucho, pero nosotros decíamos que Y-K era igual a 1 sobre 4C, o decimos ahora, antes le decíamos A a esto, por X-H al cuadrado. Esto se llama forma canónica de la ecuación de la parábola con vértice en HK. Nosotros tenemos que poder pasar tranquilamente de esta forma a esta, de esta a esta sin ningún problema. Hay ejercicios más adelante donde se hace todo esto. Bueno, yo quisiera ahora hacer un pequeño ejercicio sobre este tema, y es analizar una parábola de este tipo y ver cuánto vale la distancia focal. Bien sencillito, sin hacer nada raro. Ejemplo. Bueno, yo tengo X igual a Y cuadrado. Así. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está la directriz? Las coordenadas del foco de la directriz de esta parábola, que es la de las más conocidas. ¿Sí? Estamos hablando de este ejemplo. Muy bien. Si yo miro, esto es 1 sobre 4C por Y cuadrado, X es igual a eso. Todo esto, 1 sobre 4C, vale 1, el coeficiente que acompaña a Y cuadrado, ahí hay un 1, 1. Quiere decir que C es igual a 1 cuarto. Paso multiplicando y me queda este valor. Si yo ahora busco, pensando en lo que habíamos dicho, la ubicación del foco y de la directriz, digo, esto es mi eje Y, es el eje X, esto es la unidad. Sé que el vértice está acá, y como Y cuadrado, Y es lo que está al cuadrado, va a ser así, con el eje horizontal. Esta parábola pasa por 1, 1, cuando X vale 1, Y vale 1 o menos 1, o sea que voy a estar por acá arriba, supongo así. Aproximadamente ahí, y acá abajo. Va a ser así. Muy bien. ¿Y el foco dónde está? Si C vale 1 cuarto, el foco está acá. El foco es 1 cuarto en X, 0 en Y. Y la directriz, bueno, esto es la distancia focal, de acá hasta acá, C. Otro tanto, en 1 cuarto negativo, va a estar la directriz. Para todo esto hay fórmulas, pero yo no me voy a acordar de 20 o 30 fórmulas para cada caso particular, que si está el eje inclinado, que si está el eje, mejor dicho, el eje horizontal, el eje vertical, si C es negativo, si C es positivo. No voy a dar solamente un examen de cónicas, tengo que saber otras cosas también. Entonces, puedo hacer este planteo y llegar a lo que me piden. La distancia, perdón, el foco está a una distancia focal del vértice, y la directriz está a la misma distancia, pero para el otro lado también del vértice. Y si el vértice no es el origen, lo tendré que buscar por acá. Este es mi foco, a una distancia C, y acá estará la directriz. Sumo, resto, la distancia focal y listo. Bueno, más adelante tenemos más ejercicios sobre parábola de diferente tipo y que vamos a resolver. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!